La lectura que corresponde para este encuentro está en San Juan 1, versículos del 6 al 8 y del 19 al 28. Los versículos del 6 al 8 están dentro de un texto que se llama la palabra de Dios hecha hombre. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Y luego Juan 1 de los versículos del 19 al 28 el texto se titula Juan el Bautista da testimonio de Jesucristo. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era y él confesó claramente yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar quién eres pues el profeta Elías. Juan dijo no lo soy. Ellos insistieron entonces eres profeta que ha de venir. Contestó no. Le dijeron quién eres pues. Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó. Yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino, abran un camino derecho para el Señor. Tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron. Pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien en este tiempo de adviento. Los saludos de la ciudad de La Plata. Y en este tiempo que nos preparamos para el nacimiento del Dios con nosotros del Emanuel, es un tiempo de espera en donde nos vamos preparando, donde vamos haciendo acciones para pensar y reflexionar acerca de esta Navidad, que es la Navidad para los cristianos. Y en el relato del Evangelio de Juan, nos cuenta acerca de Juan el Bautista y este acercamiento que tiene con los fariseos. Juan el Bautista dice que él no es la luz, pero anuncia la luz, que el que vendrá después de él es la luz. Y los fariseos van a preguntarle a Juan el Bautista, son los fariseos los que se acercan al desierto, al lugar donde estaba Juan el Bautista a preguntarles y no tienen una respuesta a la pregunta que ellos realizan. Pero podemos pensar y reflexionar acerca de qué hacía Juan el Bautista en el desierto. No fue a preguntar, era el lugar donde él bautizaba, donde él estaba, donde él vivía. Y en la época de Juan el Bautista, el desierto era el lugar donde iba la gente que no era valorada por la sociedad, la gente que había sido expulsada. Nada bueno podía venir del desierto. Y podemos pensar en este tiempo en donde nos preparamos para la Navidad, en este tiempo de Adviento, cómo somos nosotros testigos de esa luz. Así como Juan el Bautista dice que él no es la luz, pero anuncia la luz, es testigo de esta luz. Nosotros también somos testigos de esta luz y en este tiempo los y las invito a que puedan acercarse a que esas personas que viven en desiertos hoy, que viven en soledad, que están esperando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, están esperando que la Navidad tenga otro sentido. Entonces en este tiempo de preparación podemos anunciar a nuestro Señor y Salvador, podemos anunciar la venida de la luz. Los invito a que podamos hacer estas acciones en este tiempo, como le hizo Juan el Bautista en su tiempo en el desierto. Y como dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo que nuestro buen Dios les dé paz. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Saludos para todas las comunidades de fe de nuestra congregación. Hola, hermanos. Estamos cerca del tercer domingo de Adviento. Es tiempo de esperanza y espera. Tiempo para prepararnos y reflexionar. Tiempo para ver oír al Señor. Arrepentirnos y cambiar nuestras acciones. Tiempo de recordatorio de la llegada de nuestro Jesús. Un Jesús que viene a consolarnos en tiempos difíciles de pandemia. En este tiempo de esperanza y de nuevos días, caminemos con la certeza de que Él camina con nosotros. Los saludo en el amor de Jesucristo.